¡Bienvenido a Hombres de Calvo! ¡Bienvenido a Hombres de Calvo! Sí, el hornero pitero penetra por acá, pernocta y a la mañana sale a volar. Primera pregunta, ¿qué diferencia hay entre el hornero macho que pernocta o la hembra macho que pernocta? Es que el macho deja los huevos adentro. ¡Bienvenido a Hombres de Calvo! Segundísima pregunta para el nido de hornero, ¿por qué este color gris cuando el hornero, el nido de hornero es más amarronado? Porque está hecho con poco barro y mucha paja. Muy bien, vamos a estar con este tema, con todo lo que tienen que saber de los bichayacos del campo. Pero en este caso, el campo siempre es un lindo lugar para ir de vacaciones. Con ganchos tragarosas y con un consejo gastronómico que tiene que ver con el campo. Sí, sí, hoy vamos a cocinar una comida autóctona del campo argentino, ideal para acompañar el mate. Me estoy refiriendo a los chullos. A los chullos, chullos llenos, chullos simples, qué chico. A mí no me gustan los chullos porque me hacen mal la liga. Bueno, pero... Pero es una comida extraordinaria. Le voy a preparar para ver, después del programa, los riquísimos chullos que nos vamos a comer. Bueno, vamos a estar con este tema y con todo lo que usted quiere saber a través de lo que pasa en el campo. Título y enseguida volvemos con Hombres de Campo, ¡vamos! Ay, perdóname lo que te... capaz no te di el pie, pero a mí el churro no me gusta porque es verdad. Me empatía el hígado de una forma... No, no, no. No los puedo ni ver ni poner. Te vas a arrepentir, no sabes lo que son estos churros. Te salen tanto. Muchachos. Chullos, Patricios. Ay, te como todo. Ay, hola. Niñaqui. Niñaqui, nos vemos. Espera, bueno, guardarlos para después del programa. Claro, cómo no. Bueno, diré a ver cómo venimos, por favor, en el programa de hoy, porque hoy tenemos un día... ¿Permiso? ¿Usted es el señor Cholo Gómez Balcañón? Sí, mayor gusto. ¿Anoche estuvo en el Teatro Colón? Bueno, mayoritariamente voy, con frecuencia, sí, ¿por qué? El señor acaba de efectuar una denuncia. Dice que usted lo llevó al Hotel General Paz en Zulqui, y ahí abusó y abusó y abusó de él. Que yo me propasé... Perdón, ¿lo conoce? No, pero mayor gusto. Y acá estamos, acá estamos con la fuerza del orden. Hay el grupo de fan que seguramente le encanta este programa y algunos se avalanchan como Torcaza, el nuevo Mayhard. Vamos ahora a hablar con Osvaldo Ganado y su momento. ¿Cómo andamos, migazo? Muy bien, quemado un poco por acá. ¿Qué tal amigos? Estancia la telarañosa de Amelia Vence. Hoy nos manda estas bellísimas sandalias hechas en cuero de cuí. Y guarda porque el cuí que es muy peligroso de agarrar, pero hay que tenerlo, señor, porque si no, uno está fuera de la ley sin cuí. Entonces yo les propongo que casi uno le haga su propia sandalia. Como hacen estos paisanos estancia la telarañosa de Amelia Vence, que nos muestran este video. Vamos a vernos, nos vemos. Me mandé una carta a Papá Noel y no llegó. Y estoy desesperado porque me dijeron que venía... ¿Cómo dijo? Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel. Hay que entreguen los regalos porque no me veas que pediste para todos. Mirá que paquete que tiene. Esperá, déjame ver porque hay para todos. Osvaldo, este es el mío. Ay, ¿qué es que es que es que no diga, que no diga, que no diga, que no diga, que no diga. Esperá, ¿dónde está el petizó? ¿Petizó? Toma, esto es para vos, pero mandaron... Esperá, esperá, mostralo. Está muy lindo. Hay que darle masa después, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, vamos a ver si enciende el mío. A ver. ¿Qué es? Ah, ahora vas a ver. Ay, pero ¿qué es tú? ¿Cómo dices? ¿Qué es? ¿Cómo te estás loco? ¿Cómo vibra? No, 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 no. Ustedes sigan con esto. Solo está el tuyo. A ver, a ver, a ver. Solo, mío. A ver. Ay, a ver. ¡La silicona! ¡Ay, un pote de vaselina! Lo que me gusta, me va volando siempre. ¡Exacto! Bueno, bueno, y acá estamos en hombres de campo. Me acaban de traer dos huevos ñandú acá. De la zona de la Pampa, estos chicos, para hacer unos melepas, 20 personas. Vamos ahora a hablar del tiempo. No, hablamos del deporte con el fachista y pollerista Chanto. Gracias, Choro. Y bueno, estuvimos en el establo La Pinchilonga, propiedad del Negro de Marco, ahí en Rosario, provincia de Santa Fe, para asistir a la primera reunión de gauchos zonanistas. Señor director, vamos ya a la imagen. Vos sabés que... Ay, sí, no, estoy mal, estoy mal. Estás pálida. Porque anoche fui a comprar estrellitas y bengalas, viste, para las fiestas. Ah. Y fui a comer con el vendedor y comí algo que me cayó muy mal. ¿El vendedor de los fueguitos artificiales? Sí, no sé, comí algo que me cayó muy mal. Ah, un boludo acá. Ay, ay. Estos trabajos que vino haciendo yo. Ay. Desde la época de Rosario que vino haciendo cosas. Ay. Ay. Ay, no. Ay, no. Perdóname, pero estos fuentes están prohibidos. ¿Cuál? No, son inofensivos. No, son inofensivos. Ay, no, no. Y ya lo que sí. Y sigue explotando. Bueno, y acá estamos. No, guarda con el papanuel, acaba de... Bueno, en nombre de capo hablamos del tiempo, la climatología. Y hoy va el tormenta, escucha. Bueno, climas argentinas. Y para este fin de semana el clima va a estar muy choto. Así que, adictrizálo. Vamos al informe, señor director. Ay, chicas, me desconcentran. Miren para allá tengo un homenaje. Ay, con lo de los días, con lo de los menos. Música. Patrícia, cosa. Ya estamos con los colores del cielo. Acá haciendo esta representación telúrica. Y nos vamos ya directamente para invitar a este, a este realmente, este, este invitado de lujo. Hay que sacarse el sombrero, sacarse el bigote que se despega. Y decir que nos acompaña, Guillermo Franco Nimo. ¡Alaz! A este es Juan. Te encantó saludarlo, como está usted. ¿Cómo está usted? Es un contrato enorme. ¿Vale, verdad? Ya ni bien, a mano demasiado, a todos. La gente es fe. Vamos, no. Vamos a sentar a los... ¿Es el mal lindo o el mal feo del grupo? No, dice. No, yo no ando con esas cosas delitos El gaucho es feo por naturaleza Yo coincido con usted Bueno, baje un cambio Porque si no, no vamos a poder hacer el reportaje Qué personalidad Porque usted era uno de los últimos árbitros argentinos Que tuvo personalidad Después ya no se vieron más, señor ¿Hace cuánto tiempo que no saca la colorada? No La colorada saco de vez en cuando Cuando me invitan a dirigir un partido de fútbol ¿No la podrían sacar acá para nosotros? Perdóname, señor No vine preparado Solamente traje el pito ¿No crees que sea oportuno? Si que a eso no refiere ¿No trae a tener el pito en la boca? No, tengo la boquita que la verdad suple un poco al pito Tiene un par de perlas Perla negra y perla blanca ¿Este qué perla le puedo dar? Es incoloro ¿Qué perla le puedo dar? Ni blanco ni negra No la tengo inventada A usted sí le podría dar una perla Perla fantalla, me dicen a mí No Arbitró un partido de fútbol Es lo mismo que arbitró un partido de pato Guillermo Niu ¿Usted me está cargando o me lo dice en serio? No, no lo estoy ofendiendo Primero que son 11 contra 11 Un partido de pato no son 11 contra 11 La pelota es totalmente distinta Y ojo que para dirigir un partido de fútbol Lo primero que hay que hacer es personalidad Lo primero que hay que hacer es personalidad Él siempre trae buenas anécdotas Que cuando conoce a la gente Y a usted tuvo la posibilidad de conocerlo En un partido intercantri Que se hizo una vez ¿No es cierto, Pilar? No me contactes ¿Qué pasó eso? No recuerdo mucho La verdad no remember mucho Pues yo llegué al año 1965 El primer barrio privado me lleva a mi cuñado Anselmo Tiene un barrio, una casa Y se llama a un gurí Con patita flaca Vestido de negro Y dice yo soy Yo soy de Salmonismo No puede ser Mira la gama que tengo Escúchelo Mira la gama que tengo Escúchelo que dices Está mintiendo Está mintiendo Primer partido que yo jugué al fútbol Se acercó Guillermo Nimo Y me dijo Mira tirate que te cobro penal Me dijo Y yo apenas Era un gurí que apenas movía la pelota atrás Pues yo me tiré Y me cobró penal Y me dijo esto ¿Cómo lo podemos reglar? Me llevó a un baño de la institución Y me dijo Ahora la tocás de vuelta con la mano Y el que cobra penal Te voy a hacer yo de vuelta Yo no sé si pegarme Felicitarlo por el ingenio que tiene O algo parecido No, no, pero yo Porque eres un gran creativo Jamás dije eso Díjelo hablar Déjelo terminar la ruta ¡Sí, miren! ¡No, que miren! Esto es un homenaje Esto es un homenaje a usted Gracias Lo que yo voy Es que tenerte acá en el programa Para mí es una emoción extraordinaria No es para que usted se enoje Porque yo le tengo una admiración Extraordinaria y tangible No, no estoy mintiendo La verdad ¿Cómo voy a mentir Decirle que para mí Es una emoción tenerlo en el programa? Hasta ahí vamos bien Por eso un abrazo Un abrazo ¡Vamos! Esto labio Solamente lo puede vulnerar Una dama Nunca un hombre Tengo una Una pregunta Dicen que en Ecuador La pelota no dobla Lo dijo Menotti eso No importa quién lo dijo La cuestión que yo una vez Salí con un ecuatoriano Y me la hizo comer doblada Y lo digo muy contento Y el rey de reasco Beso para él Señorito querido Hemos llegado al final De esta entrevista Nosotros siempre nos vamos Escuchando una buena música Que sepa elegir el invitado ¿Qué música? Nos vamos parando Porque nos vamos ya Al centro del lugar Por la cara Que música le parecería Que me gusta escuchar a mí Algo clásico ¡Clásico! Dijo la verdad ¡Un vals! Y despedimos a Guillermo Univo entonces Un placer mío Por lo menos Así lo veo yo Y nos vamos con la música Que eligió él para los créditos Lo escuchamos entonces Gracias